hasta 5 años de cárcel. Es el castigo por la negación de los crímenes nazis que establece la nueva ley firmada este lunes por el presidente ruso Vladimir Putin. La nueva ley federal penaliza la negación de los hechos probados en los juicios de Nuremberg, el rechazo al castigo impuesto a los principales criminales de guerra de los países europeos y el beneplácito por los crímenes especificados en sus fallos, se dice en el comunicado del Kremlin. La nueva ley, anteriormente aprobada por el Parlamento, también prohíbe la divulgación de información falsa sobre la actividad del URSS durante la Iguerra Mundial, además de establecer multas por la profanación de los memoriales de la guerra. El proyecto de ley fue propuesto por primera vez en 2009 con el objetivo de luchar contra los ataques a la memoria histórica de los hechos que tuvieron lugar durante la Iguerra Mundial, según los autores del proyecto. Las legislaciones de países como Austria, Alemania, Bélgica y Francia desde hace mucho penalizan la negación y la justificación de los crímenes nazis.